Posiblemente si mencionamos al Señor de los Cielos, es fácil asociarle con series de ficción de narcos. Sin embargo, ser uno de los capos más poderosos de México y del mundo va más allá de eso. Hoy en Mundo Now te contamos quién fue el Señor de los Cielos y su impactante historia en el crimen organizado. En la pequeña comunidad de Huamuchilito, municipio de Nabolato, Sinaloa, había una finca de la que se levantaban pinos y palmeras, y donde corrían cabras, borregos y hasta avestruces. Ahí vivió hasta su muerte en 2014 Doña Aurora Fuentes López, madre de ocho hijos, Angélica, Amado, Cipriano, Vicente, Guadalupe, Alberto, Rodolfo y José Cruz. Adoptó como su pueblo natal Huamuchilito, pues dicen que en realidad nació en La Tuna, municipio de Badiraguato, el 17 de diciembre de 1956, el mismo lugar en el que nació el Chapo Guzmán. Amado fue el segundo de ocho hermanos y se limitaron las posibilidades de estudio, porque desde la adolescencia se vinculó con su tío Neto a cuidar sus campos de marihuana y servir como mula para el traslado de droga. Amado en su juventud mostraba obediencia, lealtad, disciplina y discreción. También se cuenta que era astuto, despiadado con sus enemigos, mujeriego, que le gustaba el alcohol y la cocaína, y que al mismo tiempo no escatimaba con los suyos. Muy pocas personas supieron de él durante su vida. Cuando los policías comenzaron a perseguirlo, solo tenían una foto antigua de él y ni siquiera sabían su edad. El secreto lo había acompañado desde sus primeros años como narcotraficante, cuando su tío Doneto lo envió al pueblo de Ojinaga, Chihuahua, para que aprendiera todo sobre el manejo de la marihuana con uno de sus socios, Pablo Acosta. Para Acosta Villarreal, Amado era su favorito y trabajó con él durante más de 10 años, primero como su asistente y luego segundo en la dirección. La relación terminó cuando Amado lo asesinó en abril de 1987. La traición vino de Guillermo González Calderoni, quien durante muchos años fue director de la División de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR, acusado años después de proteger a narcotraficantes de diversas organizaciones según Infobae. Amado inició haciendo negocios, se ganó la confianza de sus aliados, consiguió que lo dejaran manejar la droga que llegaba de Colombia y les compartiera sus contactos. Al poco tiempo ya había desplazado a sus socios en los envíos de cocaína a Estados Unidos. A finales de la década de los 80, Carrillo Fuentes dejó Ojinaga y asentó en Ciudad Juárez, bajo total anonimato. Desde allí construyó el poder de un cartel que de acuerdo con la DEA, sumaba ganancias semanales de 200 millones de dólares por el tráfico de cocaína y después heroína. Por aquellos años también se ganó el sobrenombre del Señor de los Cielos, con su flota de aviones Boeing que transportaba hasta 6 toneladas de drogas. Amado Carrillo lo señalaban como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo al desbancar a su competencia colombiana. Después de que murió Pablo Escobar en Colombia, el cártel de Amado Carrillo se convirtió en el principal proveedor de cocaína. A diferencia del patrón, Carrillo se mantenía en perfil bajo y eso llevó a que dominar el negocio. Según un informe de la DEA, Carrillo ganaba alrededor de 300 millones de dólares a la semana, los cuales dividía en lujos, sobornos y comprar los más equipados aviones para transportar droga. Como muestra de su gran poder, Amado se hizo de cientos de propiedades, una de ellas una enorme mansión ubicada en la Ciudad de México en la parte exclusiva de Jardines del Pedregal de San Ángel, dentro del ayuntamiento de Álvaro Obregón. Con datos de Infobae se dice que cubre un área de más de 3.000 metros cuadrados y ha sido tomada por las autoridades hace más de 20 años tras la muerte del Señor de los Cielos. La mansión es considerada uno de los bienes más valiosos que tienen las autoridades mexicanas a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En el interior de esta exclusiva propiedad se puede encontrar una piscina cubierta, nueve habitaciones, tres jacuzzis y un sauna. Además, tiene su propio salón de fiestas, un lugar perfecto para descansar y no ser molestado por nadie. A Amado Carrillo le llevó seis años escalar a la cima del narcotráfico desde Ciudad Juárez. Para entonces, Amado Carrillo Fuentes estaba involucrado en 26 investigaciones en Estados Unidos y en México había dos órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. Por información que llevara a su detención, la DEA ofrecía 5 millones de dólares y 30 millones de pesos la Procuraduría General de la República. Amado al parecer confiaba lo suficiente en la red de protección que había tejido, porque la prensa afirmaba que en su momento que entre mayo y julio de 1997 viajó a Rusia, Cuba y Chile para expandir su imperio, y que entre sus planes para evadir a la justicia estaba la cirugía plástica y la liposucción, aprovechando lo poco que lo conocían. El 3 de julio de 1997, al Hospital Santa Mónica ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, llegó Antonio Flores Montes para someterse precisamente a esas intervenciones quirúrgicas. Dicho procedimiento estaba a cargo de un reconocido médico colombiano de nombre Ricardo Reyes. El doctor sabía que se trataba en realidad de Amado Carrillo Fuentes, quien falleció al cabo de la operación por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico, de acuerdo con el informe de la autopsia que se dio a conocer en su momento, poniendo fin al legado de quien fue Amado Carrillo. La versión oficial señala que todo sucedió por un paro cardíaco que se produjo 8 horas después de la operación a la que se sometió. Una autopsia reveló más tarde que le habían dado una droga hipnótica mezclada con un anestésico que le hizo dejar de respirar. Aún hoy existen dudosas sospechas sobre la causa de su muerte e incluso versiones de que sigue vivo, viviendo en Argentina o Chile, colaborando con la DEA. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundohispanico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Mundo. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.